hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien en el vídeo de hoy lo que les voy a explicar es a localizar y eliminar archivos duplicados en nuestro smartphone android entonces a veces tenemos archivos que hemos metido dos veces que como los hemos enviado por whatsapp nos ha duplicado también incluso fotografías vídeos pues lo que vamos a hacer hoy es ver cómo localizarlos y eliminar bien entonces yo me meto por mi smartphone y me voy a ir al play store y voy a descargar este programa se llama duplicate files piso le doy a instalar programa gratuito y ahora él ya está ahí descargado y nos lo va a instalar en principio este programa nos va a buscar diferentes tipos de archivos luego a continuación al veremos también otro programa que es exclusivo para fotos y que para las fotos me parece algo mejor bien le daría a abrir y la verdad es que es bastante fácil de usar le voy a decir aquí vamos allá y empezamos directamente entonces ahí todavía nos sale alguna opción de lo que hace que si full scan etcétera y aquí bueno después de que quitemos esta publicidad ahí estaríamos ya pues podemos hacer diferentes análisis ahí teníamos un análisis completo o puedo volver para atrás y por ejemplo aquí tengo analizar audios le diría ahora analizar ahora bueno en principio me dice que no se han encontrado duplicados le puedo decir analizar imágenes es lo mismo le doy y ahora en un momento pues nos va a salir ya vemos ahí que nos salen unas cuantas y directamente él ya nos marca la copia entonces yo le podría decir eliminar ahora y pues él nos lo quitaría si iríamos para atrás pues tenemos opción de análisis completo pues lo mismo le daríamos ahí este sería más largo tardaría algo más y en el momento que termine pues ahí ya no se empieza a salir lo mismo podríamos decir eliminar y lo tendré bien y ahora vamos a continuación vamos a ver el otro programa el que es exclusivo para el tema de borrar bueno localizar y eliminar o borrar fotos duplicadas entonces me metí al play store y voy a descargar este este programa yo como siempre les voy a dejar los dos enlaces en la descripción del vídeo bien entonces ahí lo está instalando y a continuación este es bastante simple tiene un botón donde nosotros le pulsaríamos y empezaría a mirar pues todas las fotos que nosotros tenemos le daríamos aquí abrir y ya te dice que fotos ocupa la mayoría del espacio en tu teléfono tal y aquí le digo scan entonces ahí empieza como yo tengo bastantes pues me voy a saltar un poco estos pasos ahí estaría el setecientas y pico mil y ahí ya ha terminado entonces ella nos decía que tenemos como 39 duplicados aquí podríamos ir marcando las que queramos a mano como son muchas igual tardamos bastante y como ves vamos viendo o podemos ir a otra opción que está también ahí arriba vamos a ir ahora que tendríamos aquí en los tres puntos estos que tenemos aquí donde podemos seleccionar todo y luego le daríamos a la papelera y tenemos seleccionar todo le daríamos a continuación a la papelera bueno el 2 pero selecciona todas los seleccionar duplicado como el otro programa haremos a la papelera y ya lo pues lo que costará eliminarlas muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo de por suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bebe informática y la buhardía de bebe cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y y y y y y y y